El cubano es como... Pero él, por ejemplo... Yo me trago el vómito. Si hay que decir en alguna parte, yo me trago de vuelta el vómito. ¡Jamás vomitaría! Como un caballero. Eso no ocurrió en mi hogar. ¿Por qué no lo tragaste en mi hogar? ¿Ah? ¿Por qué no lo tragaste? Porque me sentía en confianza vos, papi. Sí, por las toxinas que liberan tu propio vómito, además. ¿Sabes qué? Feña oxidó la cadena de la bicicleta. ¿De mi bicicleta? Porque salpicó y se oxidó. Pero con los jugos gástricos. Con su jugo gástrico, bueno. Su jugo gástrico es un másido sulfúrico. Con la pobredud que tiene adentro. Con eso. Y consume mucho batido. Con la bilis. Mucho batido proteico. Y no anduvo mal. La bicicleta te cagó. No, güey. Se solidificó la cadena. Chubota. Se generó como una especie de... Se fosilizó. Se fosilizó. Eso es. Se fosilizó.